Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 5 de diciembre la iglesia recuerda a San Sabas San Sabas, uno de los monjes más famosos de la antigüedad Nació en Turquía en el año 439 Después de varios años de vida monacal ejemplar Partió a Jerusalén para ser discípulo de los monjes anacoretas Pasó cuatro años en el desierto Y luego empezaron a llegar monjes a pedirle Que los dirigiera hacia la santidad Y se dedicó a ayudarles a conseguir la perfección espiritual Cuando tenía 50 años Fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Jerusalén Nombrado guía de todos los monjes de tierra santa Llegó a dirigir espiritualmente a muchísimos monjes Y entre sus dirigidos Hay cinco santos canonizados A los 94 años de edad Siendo famoso en todo oriente Y habiendo gastado su vida en oración Meditación y dirección espiritual Morió el 5 de diciembre del año 532 Meditación y Dios ¡Por favor! O prodigioso en todo oriente Y en todo oriente Dice que lo nombrado Meditación y Dios Y en todo o 이름